Este vacío que me queda Aunque sea triste, tiene otro sabor Antes mi corazón latí apenas Preso del miedo, rencor y dolor Mil veces prefiero la tristeza Si anida su calor una esperanza Por mi mejilla resbala y cae al suelo Esta lágrima que da vida otra flor Y uno vuelve a empezar Con las manos vacías Lo que deja el amor No se puede pesar Como el agua del mar Como el pez en el río Se escapa entre los dedos No se deja atrapar Y uno vuelve a empezar Con las manos vacías Lo que deja el amor Lo que deja el amor No se puede pesar Como el agua del mar Como el pez en el río Se escapa entre los dedos No se deja atrapar No se deja atrapar Como el agua del mar Mi amor Mi corazón Como el agua del mar Mi corazón Como el agua del mar Mi amor Como el agua del mar Como el agua del mar Pequeño corazón Pequeño corazón Mi amor Mi amor Mi corazón Me Mi amor Mi amor Mi amor Me Mi amor M Bew mes Mi amor Ma Lo que deja Mira Slarar vidos